Bienvenidos a esta pequeña presentación del taller de estructura de edificios con forjados unidireccionales y reticulares. Con el taller se pretende que el visitante conozca el funcionamiento de estructuras de hormigón armado que sostienen los edificios a través de maquetas como esta de madera, de paneles informativos y de piezas prefabricadas de hormigón que estarán expuestas. En el taller el visitante podrá montar una maqueta como esta y como otras que tendremos preparadas y podrá comprobar la escala real de las piezas prefabricadas de hormigón que tendremos expuestas, así como de parte de elementos que sirven para la construcción del edificio como estructuras auxiliares para construir tanto forjados unidireccionales como bidireccionales. Os esperamos en el Campus de la Ingeniería 2017.